Hola gente, déjenme preguntarles algo. ¿Cuando quieren aprender idiomas, buscan un matemático? ¿Cuando quieren reparar el carro, van donde un contador? ¿Cuando quieren aprender contabilidad, van donde un mecánico? No, ¿verdad? Si uno quiere aprender o reparar algo, busca a un especialista. ¿Cómo es entonces que en Nicaragua es totalmente normal tener a alguien que en su vida ha sido otra cosa que ser mantenida, que nunca ha sabido lo que es exponerse a que la corran al fin de mes por no pagar la renta, que jamás ha tenido que hacer malabares con un salario para comer, vestirse y mandar a los chavalos a la escuela, que no se le conoce otra capacidad laboral que no sea pasar agua y sostener papeles, cuyo único proyecto personal es subsidiado por papi y mami, y solo sirve para nutrir las redes de memes, dar consejos sobre economía creativa? Digo, es cierto que los Ortega han sido muy listos en eso de inventarse formas de hacerse millonarios sin trabajar, pero eso no es creatividad, es vileza. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo del Talento Creativo, a cargo de Camila Antonia Ortega Murillo, funciona, bueno, funcionar es una palabra muy grande, digamos que tiene como guarida un edificio robado por sus padres a la Fundación Puntos de Encuentro. ¿Robar es ser creativo o ser sinvergüenza? Por supuesto, este tipo de creatividad, entre comillas, solo se sustenta sin asiste de padres mafiosos, millonarios, inescrupulosos y criminales de lesa humanidad que manejan el Estado como su finca privada. Y pocos nicas tienen esa, entre comillas, bendición. En concreto, solo nueve, que por coincidencia llevan los apellidos Ortega Murillo y viven en un complejo habitacional apodado El Carmen, donde satisfacen todos los caprichos que se les antoja. No importa si es ópera, si son bandas de rock, si son desfiles de moda, si son ropa de marca, si son Rolex o si es caviar. Y eso que están sancionados, que si no, quién sabe. Ya le habrían comprado un cohete a Musk para viajar a la Luna y confiscarla. Como sea, les decía que como esa peculiar, entre comillas, economía creativa, solo se sustenta en ese hábitat, el truco para llevarla al pópulo ha sido ofrecerla también como sinónimo de la precariedad laboral. Es así que si para medio comer vendés mangos, no tenés un trabajo de supervivencia. Sos un emprendedor creativo del sector frutal. Eufemismos cínicos. Maquillaje, pues. Que al final, es de lo poco de lo que sí sabe la Camila Antonia. Aunque ni su mamá parezca hacerle caso. La inventiva viene de la necesidad, pero para estimular la verdadera creatividad, el verdadero progreso, la verdadera innovación, que no solo busque parchar una necesidad, sino crear una solución que perdure y crezca en el tiempo, satisfaciendo así no solo la demanda del beneficiario, sino el anhelo de superación de su creador, se necesita libertad. Solo por ello, la única forma de promover algo así, es saliendo de esta dictadura limitada y castrante, que nos da de comer miseria mientras nos dice que es un manjar. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.